continúa el marcador cero por cero si es cierto una idea gracias gracias mona no era que la quería quitar para mona no era eso vamos chicle ha salido no ha salido no ha salido mandame el pedazo de donde esta el copiraco y 0 0 ¡Ey! Detrás de la línea ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! Están buenos, están buenos ¡Vamos! 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 ¡Vamos, chicas! 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 Si el juego me va a dar miedo ¿Por qué? Porque cuando salga la pelota no se decide de quién va a ser No, porque el árbitro le hace para qué lado va El árbitro le dice para qué lado va Por qué lado va a dar miedo ¿No va a dar miedo? ¡Vamos, chicas! ¡Cuatro K! ¡¿Para quién les va a dar miedo? ¡No, tu no, tu no, tu nu, tu no! Este, me gusta vi, ¿o no, tu no, tu no, tu no, tu no, tu no! ¡Epe para donde le van a jugar, pues! ¡Hue de verdad! ¿Vaya, ¿eh, comandó la camisa? ¡Vaya, de verdad? ¡Vaya, de verdad! ¡Pem, para, de veras! ¡Pem, para, de verdad! ¡Pem, quédate! ¡Vaya, de verdad! pero puro 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 cuatro cabalos el dogma como vamos a ver la que está sacando ahorita y ella más blanca la negrita pero salió papá que tiempo de cambio de cambio es que abuelo a la venicia ya empezó mala ya empezó mala actitud no se sabe la regla sí está bien no pasa nada no pasa nada no pasa nada tenemos portero tenemos portero segundo intento verdad vamos equipo hola ah por eso u vamos mano que pito que pito vamos 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 con esa actitud a ver que va a ser la josele que va a ser la josele ah 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 qué bonito le pegó ella lo hace y juega bien y mire la resistencia es ejercicio por la 6 chiquitín se parecen si la pulsera y la pulsera por favor vamos a hacer otro cambio la vez y por la corina porque aquí en aquí en aquí porque porque hicieron que hicieron que hicieron que hicieron bien porque no descansa no a su árbitro si hay que pedir permiso entonces cuando antes no lleva a la vez si lo que ya habíamos cantado cambio si vamos como macho como macho como hombre cámara así es así díganme para que se anime vamos a sacar a una a la fátima porque no ganamos porque quería sacar la corina cambio 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 ahorita dos cambios descanso cuatro minutos cinco minutos cinco minutos vaya para ver equipo vamos a recorrizar capitana 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 normal capitana que le está apareciendo el encuentro si está bien parado ese equipo si no saca amarilla si como estábamos acostumbrados que se lo metieron si la pelota en el medio no puede pasar para la otra media ah si ya pasó no puede regresarse solo con roja voy a salir yo de ahí así como el básquetbol así como el básquetbol no sabía si ya va atacando no puede regresar con el portero por ejemplo atrás de la línea ahora con reglas es más difícil si es que bien juega yo ya sabía la emily 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 y también en el combate al hijo guerrera si es que es una guerrera tengo la amiga guerrera no la vecina pero de verdad de verdad porque es la que venden de la barra así como como emily y la fátima y la y la y la vea son guerreras y la vecina porque no es que ya no he nacido en la barra con razón ella adoptada de la barra ahorita estoy diciendo que soy una guerrera pero cuando yo estoy compitiendo algo vamos guerrera vecino yo no he tratado porra niña ahorita soy solo porque ahorita se la fue a la vez para entender si te queda que agradece agradece que terminó el tiempo no porque el técnico a sacarte y vaya sí y y y y sólo porque si la verdad no te digo nada porque porque la cruzito si también super emocional lo malo porque el técnico algún cambio para esta para esta para esta mitad en el primer cambio vamos a meter este más fuerza vamos a meter a la vez en el segundo no ya no para afuera no tiene que dedicarle a la jessica también por favor esta dicha buena para jugar no pero no 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 fue por eso dicen sino que porque no había utilización para cambiarse vaya falta que juega la corina falta que juega la jessica a la jessica a la jessica falta también la defensa buena esa mujer no deja pasar ni un gol sólo con la mano la quita pero si van a salir con la cabeza no